Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo con el Sekiro. Las oscuridades, la palma en el doble... Yo ya no sé qué títulos he usado y qué títulos no. Realmente yo solo iba a farmear cuando he vuelto y he visto que la señorita no estaba. Supongo que se habrá... Ah, está aquí dentro, vamos a ver... Ah, vale... Sí, efectivamente... Cuervo de niebla. Herramienta prótesis cargada con la pluma de un cuervo de la niebla, cuesta emblemas espirituales. Si te atacan en la postura asumida, desaparece como la niebla y aléjate. Cuando crees que has atrapado a uno, solo quedan plumas, es la marca del auténtico cuervo de la niebla. Posición de niebla, al recibir un ataque en esta posición, te mueves instantáneamente en la dirección elegida con el de la izquierda. Al recibir un ataque... Posición de niebla... Crear cuervo de niebla. No parece que pueda mejorarlos todavía. ¿De la señora qué tiene que decir? Oye, buen rato hablando con el señor. ¿Qué? ¿Qué? Si se ha atrapado a uno, sobre la vieja en el clima de un delante. Si se ha atrapado en el extranjero, en el lugar no está aún. Si se ha atrapado en un desprende. Si se ha atrapado en el lugar, se ha atrapado en el cañón. Bueno, aquí estamos, vamos a hablar con la señora y la voy a poner aquí. Señora, quiero su sangre. Señora, señora, escupa. Recoger muestra de flama sanguinolenta. Lema. Sangre con Dracogriper. Muestra de sangre con Dracogriper. Contiene sangre estancada. Emma puedo usarla para encontrar una cura. Bueno, pues... De vuelta. Ah, mira. Se ha salido de la casa. Un poco de... ¿Esta no es la próxima vez que hablemos? Si me voy y vuelvo a servirle, probemos Pues sí, pues funciona Bien, respuestas Gracias ¿Sangre? Gota de sangre del dragón Objeto que deja caer un descendiente celestial de la celda del dragón en raras ocasiones Al usarlo, aumenta un poco el poder de resurrección Restará el poder vital de aquellos que lo han perdido ofreciéndola Ofreciendo esta gota al ídolo del escultor con el amuleto de recuperación en la marra Esto hará que los afectados por la Dracogripe sanen Hay que detener la tos incesante Un amuleto de recuperación para la Dracogripe creado por Emma Con él se puede ofrecer una gota de sangre del dragón a un ídolo del escultor Para devolver la salud a los afectados por la Dracogripe El amuleto contiene la sangre de una víctima de Dracogripe purificada y solidificada en una piedra de sangre por Emma Entonces... El amuleto de recuperación permite curar a los afectados por la Dracogripe en un ídolo del escultor Una gota de sangre del dragón también puede sanar la Dracogripe Esto hará que desaparezca toda la ausencia de gripe y vuelva a la posibilidad de recibir ayuda invisible No he acabado de... Me da esperanzas ¿Quién se dedicó a morirse todo el rato, entonces? A ver... Esta es una del escultor Entonces... Curación de la Dracogripe Se ha desbloqueado el menudo de curación de la Dracogripe Consumiendo una gota de sangre del dragón devolverás la salud a todos los afectados por la Dracogripe Vale Dracogripe sanada Vale Todos los afectados han recuperado la salud Yo he recuperado la ayuda invisible Vale, entiendo que he gastado La lágrima quizás Tengo el amuleto de recuperación Vale, la gota era lo otro que era brillante Vale Entonces... Si lo único que neces... Bueno, igual no es lo único que necesito O sea, igual la próxima vez necesito otras cosas para hacer más gotas Claro, es que ahora ha sido... ¡Escúpeme en la mano! ¡Tenga! Ah, pues nada Con esto los cura a todos ¿Ha sido como fácil? ¿Igual el tema de tener a mucha gente infectada sirve para algo? Realmente tengo la cara mejor Creo Menosé, has dejado de toser Uy, ¿me puedo dar bebid? Invitar a sake inferior Venga Sí, ¿por qué no? ¿Se ac �? Les mentes Es inferior Es inferior No, no, no No, no Es inferior Es inferior Es inferior ¡Ah, qué bien! ¡Qué fantástico! Está bien y nunca relleno el vaso. ¿Nos llevo a la mano? ¡Sura! ¿Nos lees? ¿No? ¿No? ¿Sus? ¿Señir o no? ¿Señir o no? ¡Sus! ¡¿Señir o no? ¡Sus! 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 ¿Para? ¡¿Was que le ha le todo por un solo! Vale, entonces… Darle sake a este hombre parece que nos da más información. La mujer no parecía tener interés en el sake. Pregunto si habría sido buena idea guardarme el sake para otra gente. Esto supongo que son cosas más de segunda pasada del juego, secretos y demás. Le voy a ir haciendo un poco sobre la marcha. ¿Dice algo distinto la señora? Lo ha hecho así. Ya le ha dado por seguir el rollo, eh. Bueno, pues nada. Bueno, pues ya hemos hecho… Es un poco raro esto. Entonces… No ha servido lo del… Si tiene que haber alguna ventaja para el tema de los infectados porque es… Bueno, no sé. Es que es un poco raro porque… Bueno, supongo que es eso. La primera gota te la dan gratis por aquello de que el jaja te hemos infectado a los NPCs. Te fastidias. y luego ya… Lo harán con más calma. Con más calma. Eh… Bueno, eso. Bueno, hemos hecho lo de… La Dracogripe. Es bastante ridículo el nombre. Yo no quería hacer mucho más, pero… ¿Qué diablos tenemos esto cargado? Bueno, creo que le voy a echar otro tiento al… al caballero. ¡Ah! Perdón. Me he equivocado el botón. Eso no era lo que quería hacer. No lo era, no lo era. Bueno, no quiero nada. Sigo sin saber qué quieren los samuráis. A ver, gallo. Gallo, no me seas pesado. Voy a coger… Esto… Me voy a comprar todos los emblemas que pueda. Tengo 138. Esto está bien. Y… Voy a adquirir una habilidad más. Carrera de deslizamiento. Permite deslizarse y agacharse durante un sprint. Esprinta por una zona y ponte a cubierto a fuera… Ponte a cubierto o fuera de la vista del enemigo. Esta maniobra engaña con facilidad a los ojos del enemigo. Pues venga. A ver, si pierdo, perder menos. Realmente creo que solo pierdo hasta… la barra azul. O sea, no pierdo niveles de esto. Así que… No parece costar mucho volver a cargarlo. Así que… Para evitar cambiarlo de forma estúpida… Me quito el resto. Vale. Tengo pocenes, tengo curar… ¿Algún otro objeto que pueda ser útil? Tengo muy claro si… Me quedo sin caramelos de… de resos. Eh… Estaría bien saber dónde poder comprarlos o lo que sea. ¿Ceniza? Ah, he usado toda la ceniza y no me ha dado para comprarla. Pero soy más burro que… Vale. 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 Vamos a volver a probar esto. Yo voy a empezar por coger este objeto que me tiene ya un poco hartito. Puña de cenizas, bien. Vale. Yo quiero hacer lo de saltarle a la cara. Ahí está. Uno, dos… y… alejarme. Y… eeeh… pum. Au. Va. Eh. Ahí. Ahí. Y… 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 Quebrado, ¿no? Se ha usado más el bloquear, sí, sí. Ay, he cometido un error, he cometido un error. Cura, cura, cura. No, esto no. Me he equivocado de botones. Ahí va. ¡Ey! Venga, venga, venga. Venga, la barra, la barra, y... ¡Vaca! Mira, no. Nada, muy lejos. ¡Venga, vamos! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ese ataque es... ¡Eh! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! 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 No he visto bien lo que estaba pasando ¡Aaah! 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 Bueno... Más o menos... No, no le voy cogiendo demasiado tranquillo ¡Aaah! ¡Venga! ¡240! ¡Así, la mitad! Ya me quedo sin... Bueno, pues un último intento Un último intento antes de dedicarme a... Farmear... Pastillicas ¡Aaah! Creía que el ataque... ...del gancho sería más útil pero no sé... Bueno, le podría haber dado ahí un par de hostias... ¡Aaah! 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 ¡Me he esquivado! ¡Sí lo he visto! ¡Aaah! 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 ¡Me vengo arriba! ¡Me vengo arriba! ¡Esto va a ver! ¡En serio! ¡En serio! ¡Aaah! ¡Esto va a ver! ¡Esta va a ver! ¡Esto va a ver! ¡Esto va a ver! ¡Es una vez! ah mira, le perdió ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Bueno, la barra La buena ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! Me ha roto la postura ¡Ah! Nada Estoy probando No Joder Se le ha ido toda la postura ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 Bueno Bueno, este capítulo Creo que lo voy a dejar aquí Me ha quedado cortito Pero bueno, hemos hecho lo de curar a los empeces Y un par más de intentos con este señor Mmm... Necesito bastante más entrenamiento, muy claramente Y... Más graqueas Gracias por ver hasta aquí De nuevo, siento el vídeo corto y sin demasiado avance Pero... Es algo que llegamos Espero que os haya entretenido, por lo menos Y hasta la próxima ¡Nos vemos! Adiós